Mordiditos, hoy sí me toca trabajar tiempo completo. Esto no es justo. Les doy la cordial bienvenida a las infancias de la farsandula. A mí nadie me ha dicho a mí que yo no puedo cumplir mis sueños de ser cantante y voy a cantar otra canción. Trabajamos un año más porque todavía no estamos preparados para estar en Canta Colores. Estos días estuve un poco afectada por la salida de Messi del Barcelona. Pero ya estoy mejor, pero igual en su nombre. Veamos a varios llorar. Se me acabó el papel higiénico. Hoy veremos 5 casos de farsanduleros que empezaron algún proyecto personal. De esos que tanto hablan. Y que como dice Ricky Martin. Manny, el que quiere puede. Pero estos manes ni queriendo pudieron. Así que se dieron por vencidos. Comenzamos. Sin vergüenza, hombre. Asume tu rol. Clarisa. La china moca china malgastando tiempo en calle 7. Definitivamente. Si no hay trabajo. Toca a veces hacer lo que sea. Lo que sea o lo que los jefes te manden a hacer para justificar los salarios. Esto no puede ser. Esto no se le hace a las mujeres. No sé cuál habrá sido el caso de la novia de Rey. Pero de que la pasó mal en el programa. La pasó mal. El morado de afuera solamente es el golpe, pues. Esto no tiene nada que ver conmigo como persona. Y bueno. Haciendo esto me c***é. Porque parece que Clarisa me hizo la Steven. Yo sé. Porque no hay ningún video de ella compitiendo. Cálmense, cálmense, cálmense. Solo este video haciendo monerías. Y como comunicado oficial. Este fans club despide a Clarisa. Sin duda llegaste a calle 7 Panamá. Para dejarlo todo y sé que Dios no hubiese tenido esa lesión en tu camino. Tú hubieras crecido mucho en competencia bíceps. Flexionado tono de piel claro medio. Pero es esto lo que me hace admirarte. Mira. Yo no sé. Lo que sí es que quedó bien moreteada. Manny. Esos trabajos aléjalos de ti. Por tu bien y la de tu pareja. Dícelo Ricky. 4. Siguiendo en calle 7. La muchachita esta Camila. Que quizás no te acuerdes de ella. Pero que trabajaba en calle 7. Y después ya no. Por haber dicho esto. No. Y por favor. O sea yo trabajo en Metcom. Pero por favor. ¿Cómo vamos a avanzar si seguimos teniendo. A un reportero. Como Álvaro Alvarado en la televisión todos los días. Retrogada. Imagínense. O sea esa es la cara que habla con el pueblo todos los días. En la mañana. Es un man xenofóbico. Homofóbico. Tal vez machista por dentro. Una porquería. O sea hembra todo una porquería. Ella seguro estaba buscando que la votaran. Nico Conficio. Necesito un trabajo. Y Álvaro dijo. Lamento mucho. Que una joven dama se exprese de esa manera. La trató bien. Porque con este señor si se dio. Buenos días don Mario. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí habla él. Me habla. ¿Usted es el que me está escribiendo a mi celular? Sí yo mismo. ¿Quién le dio mi número de celular primero que todo? Bueno eso lo sabe todo el mundo. No 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 no. ¿Quién le dio mi número de celular? Lo tengo pues. Y eso que tiene de malo. La gente es bien lisa más. Tres. Este es el que más me ha dolido. La caída de los Magic Boys. Todas esas noches de meneo. Esas noches de lujuria. Esas noches sola en mi cama recordando a Julián. A Yoaco. A Polo Polo hazme un hijo. Tanto que se me fue con el cierre de esta agrupación varonil. Yo no sé de quién es la culpa. Pero solo me quedan estas preciosas imágenes. No hablo mucho y lo dejamos con lo que fue el resumen. De estos chicos aquí en la provincia de Bocas del Toro. Nene. Escríbeme al directo. Te conviene. Aparte de los Magic Boys queremos mandar un saludo muy especial a todas las chicas hermosas de Interboca.com. No me acordaba del pollo. Y Julián evitaba oler algún feo. Y este fue el mejor. Lastimosamente. Dos. El trabajo de Delany y Paul en el gobierno. Tristemente esta chambita como dice Ricky. Época de cuarentena. Época de quedarse en casa. El trabajo que yo tanto quisiera. Y usted también no me lo niegue. Hay de todo. Estoy recoyendo. Ojo. No paga igual acomodar sillas aquí que acomodar sillas aquí. Ubíquese. A huevado. A mí me gustó que después que pasó el tiempo ellos echaron su cuento. Bueno, en el gobierno el tiempo que estuvimos teníamos un contrato con servicios profesionales ambos. O sea que no estaban en planilla. La cual cumplimos a cabalidad con todo lo que se nos pedía. Simplemente aprovechamos una oportunidad que se nos dio y la tomamos como tú también lo habías tomado si te ofrecen algún contrato laboral y lo vas a hacer. Dice Delany que y cualquier parte. No sé. Con tu familia, con tu casa y siempre y cuando sea honesto y de buena manera y cumplas con tu contrato lo vas a agarrar. Ganó la paz y la tranquilidad mental porque no necesitábamos todo ese. Riquísimo. Esto quedó así como también el camarón de ser embajadora de la Teletón. Y en efecto me aparté de la figura de embajadora 2020 de la Teletón. Besos para todos. Antes del número uno te recuerdo que puedes suscribirte al canal. Dar like, comentar y compartir. Apoya este emprendimiento que nos da de comer a varios peatones. Están haciendo cooperativo. Uno. Todos los emprendimientos de Johanny Ben. La Pantera de Colón. Mi favorita para ser pareja de... Polo Polo te quema. Desde que llegó a calle 7. Que fue donde yo la conocí. No sé ustedes. Hemos visto que la Pantera empieza negocios y negocios que me empoderan cada vez más y más. Digo yo que así lo sé. Y aquí inicia otro top 5. La tienda online de venta de ropa deportiva para dama. 4. Su nombramiento como modelo de la agencia Fatsoni. 3. Su título como gerente de la pirámide esta de Herbalife o no sé qué. 2. Su relación comercial con Moose. 1. Su relación legal con mi tía Wiss. También que se llevaban. ¿Por qué me tengo que pelear con Johanny si ya no me he hecho una amiga? ¿Pero ustedes creen que Johanny Ben, que es como es, ella iba a poner ese post tan sobrecito contra mí? Ella sabe lo que ella estaba poniendo. De todo esto al parecer solo sigue ejerciéndolo de modelaje. Es que tiene el cuerpo. No como tú. No, 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 no. Esto es vitamina C. Terminé. Si te acuerdas de otro proyecto que quedó en nada escríbemelo en los comentarios. Quedo atenta, hijado. Nos escuchamos en la próxima. Hasta mañana, bendiciones a todos. Chau.